Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Cultura y Espectáculos en Bio Bio TV presentando la nueva canción hit de todas las fiestas que se vienen acá en este otoño con el gran Américo. Hola Américo, ¿cómo estás? Hola, hola Cami, qué gusto estar conversando contigo nuevamente. Gracias, gracias por este tremendo espacio y permitirme contarles de cosas nuevas, nuevas canciones, nuevos trabajos. Además que eso ya se escucha lindo, ¿no? Como poder volver a las actividades. Al ruedo. Exacto, así que feliz. Muchas gracias por el tremendo espacio. Y con esta canción nueva, Aquí Abajo. Aquí Abajo se llama esta nueva canción, cumbia por supuesto, una cumbia muy romántica, muy sentida. Mira Cami, si yo te canto un poquito el coro, como para la gente... Me parece perfecto. Mira, dice... Aquí Abajo, aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, tomar, fumar, rogar, esca, si necesario así estoy yo. Y cómo no, si se me fue mi amor, aquí abajo donde se le sufre, no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones con alcohol. Pero mucho alcohol, pero mucho alcohol, aquí abajo, uno sí sufre un montón. Me sentí un poco identificada, tengo que decirlo. ¿Qué es lo que me gusta de este disco? ¿La parte del dolor o del alcohol, Cami? La parte de estar en el piso. ¡Ah, de aquí abajo! Esa parte como de estar bien abajo, sufriendo, fumando, alcoholizándose. Por eso te quería compartir, siento que en vez de explicarla, cantar un poquitito y sobre todo el coro, ya uno conecta con esta canción sentida, despechada, sufrida y también bien de víctima, bien ahí como tú dijiste en el piso. Sí, y nosotros necesitamos esa música, lo habíamos conversado la otra vez, porque yo no puedo sufrir así nomás, como ser del mundo y del universo. Yo necesito una canción para sufrir desgarradoramente, porque acá esto no puede ser así como a medias, tiene que ser con dolor. Sí, con dolor. Y eso es lo que a mí me gusta de este álbum. Y yo estoy convencido que por más que estemos bien, que el corazón esté completo y bien, todo eso, pero siempre buscamos esta cosa más dolorosa, más dramática. Somos latinos y siempre buscamos este sufrimiento. Y a veces cuando no lo tenemos, lo pedimos prestado al amigo, no hacemos parte de su historia y toda esa cosa. Y viene bien. Y si le pones el ritmo de cumbia es como interpretar eso, pero además con la suerte y la posibilidad de bailar. Así que bonito, bonito. Y bonito porque así uno también hace como este, no sé cómo llamarlo, como terapéutico quizás, como bailando, lo cantamos, lo sufrimos, lo tomamos, lo fumamos. Para mí lo fue, para mí lo fue, así que sí. Y sí, porque habíamos conversado de que este disco es realmente de los sentimientos, de despecho, de amor y de sufrimiento de Américo. Sí, hoy me río. Menos mal. Claro, hoy me río y puedo contar otra realidad, ya todo más tranquilo. Pasó, seguramente también tiene que ver con que la pandemia nos ha ido dando treguas, porque fue un momento muy incómodo para todos. Pero sí, aquí en este disco y en canciones como la que estoy presentando, que se llama Aquí Abajo, hay mucho de lo personal, momentos bien tristes para mí. Pero bueno, siento que hoy día no solo desde la interpretación de una canción puedo conectar con la gente, sino que también desde lo propio. Así que, qué bueno, qué bueno que esté la música. Sí, para que nos ayude a sanar y a pasar un poquito estos dolores. Claro que sí. De una forma más creativa, más alegre o más triste también, pero que nos ayude a transitar. Así es, muy bien. Y esta canción además tiene relación con Cristian Nodal. Sí, esta es una composición de Nodal, también con Edgar Barrera. Es una canción lindísima. Y bueno, Cristian Nodal es una de las figuras hoy día de las estrellas de la música, por suerte, de la música más tradicional, regional, popular, romántica. Y digo por suerte porque en algún momento estábamos todos, todos los artistas, o creo que el 90 y algo por ciento, direccionados al urbano, pop, urbano y todos como, empujados por esta moda, ¿no? Pero ya todo empieza a encarrilarse, empieza nuevamente a calmarse. Y los ritmos más tradicionales, las expresiones de música más tradicionales, ya empiezan a ocupar sus lugares. Y una de las figuras que sin duda que se ha proyectado es Cristian Nodal, también como un Cari León, como, ¿quién más te puedo...? Ángela Aguilar. Y bueno, que vienen a reforzar desde su juventud, desde su fuerza, y con este tipo de canciones, con esta música, a decir, la música tradicional, romántica y popular, ha perdido su vigencia, que está con más fuerza que nunca. Y también la cumbia. La cumbia también está en un gran momento, cuando escuchamos a un Sebastián Yatra cantar un amor pasajero que es una cumbia, cuando Vida de Rico gana el más de los recientes Grammy latino como canción del año, cuando Luciano Pereira graba con Maramá, otra cumbia. Uno dice, qué bueno, qué bueno. Y yo feliz también porque vengo siendo de hace varios años representante de este estilo, y entiendo que es cuando hay que hoy día aprovechar eso y, por supuesto, seguir proponiendo lo de uno. Y qué bueno que se vaya oxigenando nuevamente también esto de las variedades musicales, para que tengamos distintos ritmos, distintas formas también de vivir la música, y no solamente estemos en lo urbano. Sí, qué bien por ello, pero claro, todo empieza ya a acomodarse nuevamente, a ajustarse, así que, como tú bien dices, refresca el oído, refresca la escena. A todos, a todos nos sirve, nos inspira, nos motiva a seguir. Sin duda que han sido tiempos de mucha adaptación, un paso importante de lo físico a lo digital, y creo que hoy día ya se está todo eso calmando, normalizando, y entendiendo cómo es hoy día la forma de entregar y recibir música. ¿Alguna vez puede ser posible que veamos un featuring con Cristian Nodal? Porque a mí me encantaría, yo, fans de América, fans de Cristian Nodal. Me encantaría, sería... Estaría bueno. Sí, sería fantástico. Además que tiene una tremenda calidad interpretativa, ha hecho un muy lindo trabajo. Siento que hoy día puede existir esa posibilidad, digamos, se vale soñar, ¿no? Pero hoy día siento desde que deja Universal, porque yo soy Sony, deja Universal, y hoy día Cristian Nodal es Sony nuevamente, creo que... Se acercan los caminos. Claro, existe esa posibilidad. Ojalá, sería muy lindo con él y con otros artistas, por supuesto, que siempre estar ahí conectados. Debo decirte que se vienen colaboraciones tremendas. Estoy muy contento por estas noticias. Espero en la próxima ya compartirlo, porque lo que nos queda ahora es... ¿Pero algún adelanto a artistas nacionales y internacionales mexicanos? Sí, así como... Y también, y en esa altura, en esa talla, y creo que en esa misma popularidad de Cristian Nodal, así que felicitarme con eso. Voy a empezar a googlear. Artistas mexicanos, para ver quién puede ser y hacer un descarte después. Pero qué emocionante, ¿y eso también va a ser parte de Cumbia Despechada entonces? ¿O esto estás pensando en un trabajo? No, yo siento que es el trabajo que tengo que hacer ahora, porque el disco Cumbia Despechada ya está listo, está entregado. En el mes de julio seguramente lo vamos a sacar. Pero por mientras vamos a ir preparando este material de manera paralela. Y bueno, hoy día la música está mucho más... Los lanzamientos están mucho más constantes, ¿no? Son mucho más instantáneos, más inmediatos. Es la nueva forma y no podemos quedarnos atrás. Así que la invitación para nosotros los artistas es estar de manera muy rápida, constante, casi incansablemente. Qué bueno, mientras se pueda, estar entregando el material a la gente. ¿Y qué te pasa a ti con eso de la inmediatez musical que últimamente está tan de moda que casi todos los días hay una canción nueva? Porque hay algunos artistas que nos dicen que no les gusta porque sienten como que uno no puede alcanzar a digerir el contenido de la música, disfrutarlo, y ya viene otra, y ya viene otra, y ya viene otra. Me resisto todavía, pero también si uno quiere estar vigente, si uno quiere seguir en su trabajo. Todas las fórmulas son válidas, ¿no? Pero no hay bueno ni malo, solo hay consecuencias. Alguna consecuencia vas a tener de tu forma de trabajar. Y yo siento que agarrar un poquitito de eso no está malo. Quizás no con la velocidad que hoy tienen los artistas nuevos, que es sacar casi dos, tres semanas, una cosa a veces locura. Pero sí puede ser como lo vamos a hacer ahora, probar mes a mes, ir sacando un sencillo, una canción, con un soft release, de repente un lanzamiento ya con un trabajo mucho más detalle, dedicación, video, megaproducción, todo. Ahí ir haciendo un mix de ambas cosas, de lo tradicional y también de las formas nuevas. Está bien igual esa combinación necesaria, porque estás así como manteniendo también la fórmula que ya probaste y que ya funciona y probando una que otra cosita por ahí. Sí, imagínate cómo tiene suerte y resulta y funciona bien y lo escucha alguien por ahí y se suma y se hace. Hoy día está buenísimo pensar en los remix, está buenísimo en esa segunda versión que se sube alguien por aquí y por allá. Yo sigo votando por el remix de Traicionera. Ya te lo dije antes y lo sigo diciendo, que esa es mi favorita, yo creo que por lejos. Sí, también una de mis favoritas. Sí, sí, tienes toda la razón. Sería muy bien, ¿eh? Sí, yo creo. Sí, porque ya ahora que es un clásico, la podemos como reversionar al presente quizás nuevamente. O sea, es un clásico que va a seguir siendo ahí nota alta. Y los clásicos. No, quiero como que suene a pasó porque no. O sea, yo la sigo sintiendo tal y cual estreno hace mucho tiempo. Además, esta cosa media old, media clásica, hoy día están teniendo una importancia tremenda, ¿no? Están como los artistas retomando sus antiguos trabajos musicales y todo y lo están poniendo de nuevo, con video incluido. Y funciona, y funciona bien, reversionando y todo. Así que una muy buena idea. Si lo hacemos con traicionera, te pongo los créditos. Eso, por favor. Un espacio así. Algo chiquitito. Después puedo salir en el video quizás. Traicionándote. Ay, traicionera. Y yo voy ahí. Oye, antes de que sigamos conversando, Américo, porque quiero hablar de tus giras también y de todo este trabajo que has hecho este último tiempo, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos con Américo en BioBioTV. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Lo que está pasando y los temas más relevantes, los conocemos y escuchamos al instante. ¡Acompáñate y viaja junto a nosotros! ¡Expreso BioBio! Tal y como lo prometimos en el bloque anterior, Américo nos va a contar cómo ha sido la gira de este último tiempo, también Américo en América y también esta participación con Los Ángeles Azules. Sí, por suerte, con harto trabajo, volver, no solamente de lo que hablábamos recién, que es proponer canciones nuevas, sino que también volver a las giras, volver a los viajes, con el equipo incluido, algo que en algún momento veíamos bien lejano y que nos asustaba de que no pudiéramos volver a eso. Por suerte ya podemos. Este 2022 nos ha tratado muy bien, hemos vuelto a tocar en Argentina, en el verano, en Ecuador, Bolivia, gira en Estados Unidos desde el mes de agosto, hicimos agosto, noviembre, febrero, y hoy ya preparándonos para lo que va a ser la gira que hemos llamado Américo en América desde el 10 de junio, Gami, hasta el 10 de julio. Va a ser todo un mes con presentaciones en ciudades como Virginia, Washington, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Orlando, Naples, Miami, seguro se me olvida alguna, pero va a estar sin duda muy bonito, va a ser fantástico el poder estar con los chicos girando en este país que además no ha recibido el último tiempo con tanto cariño y que nos permite seguir ilusionándonos con la carrera. Así que felices, felices por eso. Y en verano también, qué rico. Sí, va a estar exquisito. Yo voy a estar por allá, así que a lo mejor quizá te encuentro y voy a Américo en América. Acompáñanos, por favor, así también después traes las noticias, le cuento a la gente cómo estuvo todo por allá. Hay una presentación, la que vamos a hacer en Nueva York, va a ser arriba de un yate en todas las costas. Vamos a bordear Nueva York, así que eso va a estar precioso, una verdadera fiesta latina con cumbias. Imagínate la vista esta que va a ser de estar bailando, disfrutando arriba de un yate por todo Nueva York en pleno verano. Así que cositas como eso, no lo cuento de la ostentosidad. No, para nada. Sino que lo cuento de la experiencia. De la experiencia, justamente. Y estamos de verdad muy felices, el equipo muy motivado. Y se vienen más cosas. En el mes de mayo y principios de junio, me va a tocar estar con Los Ángeles Azules en su gira por Sudamérica, que tiene incluido Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile también el 29 de mayo. Y voy a estar con ellos. Eso va a estar precioso. Ya el solo hecho de estar invitado y ser parte de esta gira que le pertenece en su totalidad a Los Ángeles Azules, para mí es un tremendo, tremendo regalo. Lo voy a disfrutar muchísimo. Y también otras presentaciones este fin de semana a Brasil. Brasil, Bolivia. Después nos toca 6, 7, Ecuador. El 13, 14 también Ecuador. Y así seguimos. Así que por lo menos estamos contentos con mucha actividad. Con mucho movimiento, mucho trabajo, mucha música. La verdad que lo necesitábamos. Y nos sentimos tremendamente afortunados y bendecidos. Y por supuesto que cuidamos el trabajo para que se mantenga. Entregar nuestras mejores presentaciones, presentaciones para que no sea volver solo un momento, sino que seguir, seguir con la carrera. Y ir mostrando también cosas diferentes, con esa experiencia que contabas. Ir siempre como innovando en medio de toda esta gira y toda esta locura de hacer música en tantos lugares. Así es. Y bueno, que también nuestro medio local, que también el público, sienta que hay un representante en mí, que a través de la cumbia, a través de la música popular, lleva el nombre de Chile. Que bueno, que está en este trabajo constante de cautivar oídos y corazones. Y que ahí llevamos la bandera de Chile a todo lugar al que vamos. Y que con la única intención de ganar experiencia, de guardar y atesorar momentos a través de esta música tan bonita que es esta cumbia romántica. Siempre cantándole al amor. Y al desamor. También. Y en cuanto a este tributo que realizaste a distintas cantantes femeninas, cuéntame de dónde surgió esta idea, cómo también ha sido la presentación de lo que has hecho, también la selección de mujeres. Yo estuve leyendo igual que sentiste que hay algunas como que quedaron ahí en el tintero, que quizá podemos ver una versión 2. El regreso de Américo y el tributo femenino. Sí, este material se llama Por ellas. Y lo hicimos en tiempos de pandemia, pensando en una fecha que se nos aproxima, que es el Día de la Mamá, Día de la Madre. Pensamos en eso primero, ¿no? De regalarle un material, un contenido, que identificara a las mamás, a las mamitas ahí. Bien, bien histórico por lo demás. Yo, yo inclusive evoqué esos momentos que me encontraba en la casa y tratando de recordar aquellas canciones que eran favoritas de mi mamá, ¿no? De Rocío Durcal, Rocío Jurado, de... Talía. De Talía, de Valeria Lynch, y por supuesto de nuestras figuras como Miran Hernández. Y ahí también lo llevé a una cosa más moderna, ¿no? Donde incluyo Laura Pausini, Talía Como Dijiste Tú, Món Laferte. Y ahí logramos 15 canciones, sin duda que quedaron muchísimas, muchísimas afuera, también para homenajear a otras grandes artistas que me hubiese encantado, como Daniela Romo, como María Marta Serralima, y así podría seguir, ¿no? Hay muchísimas estrellas y canciones que estoy seguro que circularon y estaban por la casa de todos nosotros y que las mamás las ponían y cantaban ahí siempre. Y resultó un material muy lindo. Siento que atravesó, fue mucho más allá de esto, de que fuera simplemente para las mamás, se volvió mucho más universal, mucho más fuerte y potente, y por eso decidimos llamarlo Por Ellas y que fuera un material no solamente para un día tan simbólico y especial como el Día de las Madres, sino que para siempre. Y para mí fue todo un desafío el cantarlo, el poder darle un aire especial, ¿no? En el lugar que lo hicimos, mantener también el registro que fuera, ojalá el registro original en cuanto al tono, que no perdiera ese brillo. Habían algunas muy altas, imaginarás, el registro de las mujeres, pero me atreví, me atreví. Un desafío también personal. Exacto. No movimos ni una letra, ¿no? No movimos ni una letra, ni una adaptación de que si la canción hablaba de él y yo cambiarlo por ella. No, lo dejamos tal cual estaba para que le sonara a la versión lo más original. Así que un lindo, lindo proyecto, no solamente en audio, sino que además en video y todo. Y que la gente, por supuesto, puede ir a disfrutar en todas mis plataformas, como también puede ir a disfrutar los clásicos de siempre y lo nuevo que se llama Aquí Abajo. Y tienen que pasar por ahí, por favor. Porque en verdad que está bueno. O sea, lo que escucharon en el primer bloque es solamente un poco de todo lo que trae este trabajo de la cumbia despechada. Así es. Ya presentamos, este sería nuestro tercer sencillo. El primero fue Júrame y yo me voy y ahora aquí abajo. Me gusta como Júrame y yo me voy aquí abajo. Siempre para abajo. Qué depre. Me encanta. Vendría siendo como el Tom York de la cumbia. Perdónenme los fanáticos, yo soy fanático de Radiohead y por supuesto Tom York, pero claro, es como ese momento bien depresivo. Nostalgia. Sí. Américo, hace un tiempo tú denunciaste una situación que viviste con tu hija, el bullying en redes sociales. ¿Cuáles crees que son los peligros en las redes sociales también como el impacto que tienen y al contribuir también a situaciones que de repente están como poco medidas o reguladas también por estas mismas aplicaciones? Porque es complejo y mucho más ahora también que la gente está volviendo a relacionarse. Ya hemos visto varios casos de violencia en colegios en nuestro país porque está como compleja toda esta situación de sociabilizar nuevamente. Entonces me gustaría también saber tú desde tu experiencia también como padre, no solo como músico, como artista, que también lo viviste así en carne propia. Sí, claro. Pero me preparo para esta respuesta porque sin duda que han sido tiempos muy complicados y muy largos para el mundo, ¿no? Y en el mundo estamos nosotros las personas y ahí nos vamos estresando, agarrando y perpetuando emociones que, y situaciones que nos hacen mal, ¿no? Y eso vamos transmitiéndolo en la casa, especialmente a los más chicos, a los más pequeños, por ahí me toca vivirlo. Y de hecho lo mío fue más íntimo, no fue en redes, fue directamente al WhatsApp, ¿no? De mi hija. Y te da pena, te asusta también, yo me asusté muchísimo, que vayan sucediendo estas cosas porque no solo es lo que le pasa, o lo que le pasó a mi hija, ¿no? Que recibe palabras muy feas, muy fuertes, descalificaciones, un maltrato muy heavy, ¿no? Sino que también entiendo que quien lo hace, en este caso otras dos niñas casi de su edad, también les pasa algo, ¿no? Y que cuando uno quiere de alguna manera responsabilizarse, hacerse cargo y tomar contacto con los padres o el padre o la madre de la otra parte y no recibes una buena respuesta, una buena recepción y más bien liviana, muy despreocupada, ahí es cuando uno se complica. Y te digo, asusta, Cami. Por suerte hoy en nuestra casa y en la familia, nosotros entendemos que, de alguna manera, y ya es la reflexión, ¿no? Ya ha pasado varios días de esto. Ganamos, ¿no? Ganamos porque nos pudimos dar cuenta de la tremenda confianza que tiene nuestra hija en nosotros, ¿no? Lo primero que hizo fue contarnos de manera inmediata. Digo también ganancias porque no pasó más allá, pudimos acompañarla, pudimos hacernos cargo. Ella entiende que tiene padres presentes, que le colaboramos, que apoyamos. No hacemos más que eso, ¿no? No queremos inhabilitarla, no queremos ser sobreprotectores. Lo único que queremos es solo acompañarla porque el mundo sigue. Justo fue un par de días antes de que empezara la temporada escolar, entonces nos sirvió para que se fuera preparada al colegio. Y, bueno, ni Dios lo quiera, tuviese que vivir algo así. Sabemos que ella va a tener la confianza y ella también sabe que puede contar con nosotros. Pero es complicado. Hay una violencia instalada en el aire, hay una sensibilidad hoy día especial, hay muchas aprehensiones y ojalá pudiéramos de alguna manera calmar, poder atender todas estas cosas. Y en lo serio, ya poniéndonos en lo serio, también poder tener algunas cosas ya aterrizadas, ¿no? Como alguna organización, departamento, ley, no sé cómo lo quieras llamar, en la cual se haga cargo, en la cual se priorice en estos casos, se priorice en estas situaciones. Y no tener que sentirse solo, abandonado, medio incomprendido. Y que a veces, por ejemplo, de las experiencias que me compartió la gente, porque mucha gente nos escribió, enviando apoyo, contándome sus historias, se me acercaron algunas organizaciones que hoy día están muy pendientes de estos temas. Y ahí pude darme cuenta de que hay mucho vacío, hay pocas atenciones, y ojalá todo esto poder irlo mejorando por nuestros niños, ¿no? Siento que ahí hay un trabajo tremendo que hacer, para que en el futuro también son estos niños los que van a ir mejorando nuestra sociedad y nuestras relaciones. Y qué importante, igual que tú hayas podido visibilizarlo, porque así mismo como la gente te empezó a escribir y las fundaciones, aprovechas de poner ahí en alto, quizás letras más grandes, la importancia también de estas cosas que de pronto quedan ahí como en el tintero, que se lo toman a la ligera y que no son tan ligeras. No, no, para nada, para nada. Además que el impacto que tiene a mí es tremendo, ¿no? Porque los niños se asustan, empieza esta suerte como acuso, no acuso, lo digo, no lo digo, voy a hacer el acusete, me van a creer, no me van a creer. Todo eso, a veces los papás tampoco se entienden entre ellos, uno reacciona de una manera, otro de otra, a veces de manera más agresiva. Entonces la explosión de esto es bastante complicada. Y bueno, ahí lo hemos visto tristemente en este poco tiempo que llevamos de volver a las actividades del colegio y todo, como han ido apareciendo también otras expresiones de agresión, inclusive hasta de amenazas en ciertos colegios y algunas bastante intensas, como dejar registro de que vamos a ir a hacer tal cosa y tal cosa con día a hora. Entonces, de verdad que hay que poner atención, tratar de bajar las revoluciones y poder ir encontrando calma, paz y cierto resguardo. El control no lo vamos a tener nunca, es algo que hay que saberlo, pero sí estar resguardado ante ciertas situaciones. Es cierto, Américo. Muchas gracias por compartirnos tu música, tu experiencia, y que también podamos seguir visibilizando todas estas situaciones que nos afectan a todos. No, muchas gracias a ti por nuevamente compartir esto y bueno, también por lo demás, la música, la carrera, la gira, todas esas noticias que además también la gente puede verlo en mis redes, Américo Oficial, en las plataformas ya como dije de YouTube, de Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, claro, música, ya me la sé toda. Para que se suban a la Americaneta. Eso, claro que sí. Muchas gracias, Américo, por ser parte de este programa de Amigos. Es un programa de Amigos, hay que decirlo. Póngale el nombre nomás, Miércoles de Amigos, con Cami y Américo. Ya me invité, me invité. Me encantó, qué da, porque se vienen más canciones y se vienen más proyectos. Sí, tú sabes que siempre hay, siempre busquillas, así que incansable y bueno, puedes compartirlo con la gente. Muchas gracias, Américo. Gracias también a todos los que se conectan, pueden revisar nuevamente esta entrevista en www.biobiotv.cl slash espectáculos.